Momo demandó a Yelen Castro y a la joven que lo acusó de hablar con ella cuando tenía 15. El streamer argentino hace unos días había sido acusado de pedófilo por una joven, quien había mostrado unos supuestos chats con Momo. Por su parte, la streamer argentina Ayelen Castro había estado hablando sobre el hecho y difamando a Momo diciéndole pedófilo y subiendo tuits al respecto. Jerónimo Benavides, quien se encuentra en España, el día de hoy subió a su cuenta de Twitter las dos cartadocumento que les mandó a las dos jóvenes por difamación contra su persona y puso Buen fin de para todos amigos. Bah, no tan bueno para algunas personitas. Dos besos. 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 Gracias.